Si decía que Rosario se ha metido en tu vida como ningún otro personaje, ¿por qué, Solita? Sí, porque es mucho dolor. Yo imagínate cuando... te roban a tu hija. Su hija, vos, se va al médico y no vuelve más. Yo si lo pienso, creo que enloquezco, no sé que... Entonces que una mujer como la Trimarco haya podido sobreponerse, evidentemente esto hace bien a los padres, ¿no? Es decir, cuando uno sale a pelear no solo por la vida de su hija, que creo que ahí, con el mayor de los permisos de Susana, porque creo que lo ha declarado, ella de golpe, bueno, se distancia porque su marido dice, ocupemos no solo de Marita, no de todas. Y ella sale a ocuparse de todas, entrega su vida a eso. Y con Ciudadanos así uno dice, bueno, estamos cuidados. Lo de Susana Trimarco es muy, muy, muy loable porque... Es la gran musa inspiradora de nuestros autores. Y las chicas que salen acuden a ella, y las que tienen un problema acuden a ella, y los familiares, y esto que marcas vos, no solo por su hija, que todavía no la encontró, y que podría haber claudicado. Y no va a claudicar así la encuentre, y sigue haciéndolo, es realmente el motor con respecto a esta lucha, que es contra los poderosos. Y además... Hay gente maravillosa que la acompaña, no tiene la suerte que tengo yo de tenerlo Facundo Arana. Y la novela que está acá, la novela en sí, como ficción, que está cada día mejor. Yo tengo a la bici en el living que no se pierde un problema, y ayer me grita mi mujer, ¿no? Me dice, ¡qué bueno está Vidas Robadas! ¡Los amo, me grita! Yo la verdad, me siento muy orgullosa de pertenecer a este elenco. Está genial, cada día más. Cada uno mejor que otro, como nuestro amigo Walter, por favor, Walter. Mirá, mirá que haga saco, como el joven que más promete en este programa. ¿Quién sos? ¿Quién sos? El joven que más promete en la televisión en este programa. Por Dios, Walter. Él es el más joven, nomás. Él es el chico que hacía deportes, según Claudio Villarroel. Me gusta el chico que hace deportes. Hacía, Claudio, ya no hace más deportes. Ya te conoce, por lo menos. Bueno, sí que esta noche está la invitación hecha para el programa de Solita Sigueira. 23.30 después de Vidas Robadas. Seguís vos. Un tiempo después, con Solita. Con el tema de Lapa y de Arce. No se lo pierdan, que está muy bueno. Gracias Solita por la invitación. Gracias Solita, ese abrazo para vos. Hasta mañana, 9 y media. Quédate con el noticiero. Chau, chau.